Les doy la bienvenida a la segunda infografía de ilustración relativa al modelo matemático 2 para algebra lineal Eventualmente pues reitero las apreciaciones expuestas o enunciadas en la primera infografía relativa orientada a algebra lineal Pues evidentemente a pesar de que tienen un enfoque digamos directo a los problemas propuestos en algebra lineal Pues no nos quedan digamos que impedimento ninguno el hecho de que los estudiantes de cálculo diferencial y de matemáticas para administración Los puedan observar primordialmente porque pues el concepto es interdisciplinario Más aún en el contexto de los modelos matemáticos El modelo matemático que traigo a contexto hoy digamos en esta infografía hace referencia al manejo o la solución Del contexto de planos en el espacio En R3 voy a redimensionar aquí La dimensión apropiada para poder observar el documento con Con la interfase de MATLAB Exacto Maximilio de Modestinos Este modelo matemático 2 hace referencia a deducir la ecuación cartesiana del plano que contiene las coordenadas 0,2,1,7,2,3 y 8,1,6 Serían tres puntos en el plano cartesiano en R3 Y deseamos obtener la ecuación del plano que posee esas tres coordenadas O que las contiene En este contexto pues nos vamos por tres estrategias de solución La primera estrategia de solución sería pues obviamente poner a prueba nuestro conocimiento Y verificar si sabemos realmente resolver el problema como está planteado Esa solución es numérica Utilizamos las magnitudes numéricas que propone el problema Y hallamos la respuesta Aquí hay una instancia fundamental y es la instancia donde se encuentra la ecuación Que finalmente sería esta última La va a reseñar de color gris como lo hemos venido realizando en las demás infografías Sombreado De color gris Gris al 15% O sea, debemos llegar a esa respuesta en particular Y es la que nos piden Ahora finalmente todo este proceso algebraico De algebra de matrices Nos lleva gradualmente a la obtención de la expresión final que tenemos definida aquí Aquí tenemos ya en el segundo numeral La solución del modelo matemático con la utilización de identificadores de información individuales Vuelvo y contextualizo este aspecto Se refiere entonces a que yo he decidido Como el ingeniero que va a desarrollar la solución O la persona que va a desarrollar la solución En ManLab He decidido que los componentes del punto 1 Se van a llamar X1, Y1, Z1 Del punto 2 se va a llamar X2, Y2, Z2 Y del punto 3 Que en este caso lo he denunciado como C Se van a llamar X3, Y3, Z3 en ese contexto XYZ para el componente A XYZ para el componente B Y XYZ para el componente C Quiero recalcar el aspecto Eso es lo que yo he decidido Parametrizar para el contexto de estos tres coordenadas en el plano R3 De igual forma también ilustraré la solución en el contexto en el cual Utilizaré estructuras de arreglos en el ámbito de MATLAB Procedo a desarrollar el cálculo Resto las dos ecuaciones Creo dos vectores El vector P Que corresponde a la recta AB De igual a la recta entre A y B Que corresponde a un vector Si resto A menos B Y resto C menos B Quiere decir que estoy utilizando como punto de referencia B Eso ya lo ilustré en clase Entonces el punto P es A menos B Y el punto C O la coordenada P Digo perdón El vector P Si a veces le cuardo en el cassette El vector P corresponde a la resta De las coordenadas A menos B Y el vector Q Corresponde a la resta C menos B Habiendo obtenido cuánto vale A Y cuánto vale el vector P Expresado simbólicamente obviamente Y cuánto vale el vector Q Expresado simbólicamente Recurro a la operación Al producto vectorial Que en este caso sería el producto cruz Y de ahí obtengo el vector normal Que corresponde normal a los dos vectores obtenidos Ya con el vector normal Y una coordenada Paso a deducir la ecuación vectorial Que está expresada aquí Aquí También enunciamos que esa es una salida Entonces tabla sombreado al 15% Voy a hacerlo también en lo numérico Porque finalmente también corresponde a ese punto de verificación Para determinar si está quedando bueno Aquí finalmente la ecuación cartesiana Que surge de evaluar todas esas expresiones El 15% Y en la numérica voy a hacer exactamente lo mismo Esta sería la ecuación vectorial Bueno, quiero recargar el aspecto Es fundamental Que uno comprenda Si uno de pronto está en el proceso de aprendizaje Comprender muy bien El cálculo numérico O sea, cuál es el procedimiento a seguir Qué sigue después de qué Cómo hago para obtener las respuestas finales Que me están sugiriendo dentro de la solución del problema Obviamente partiendo desde el principio De qué información requiero como insumo Qué información de entrada Qué proceso requiero desarrollar Y qué información de salida de la solución proyectar Aquí vamos a informar Vamos a dar como proyección de salida Como respuesta de salida La ecuación vectorial Y la ecuación cartesiana final Del plano Expresada numéricamente Y aquí la tengo expresada simbólicamente En términos de Identificadores individuales Ahora, entrando en el contexto Identificadores de arreglos De arreglos en contexto A los vectores Pues los arreglos en términos dimensionales Dentro de una herramienta informática Pueden tener 3, 4, 5 n elementos En este caso solo requiero de 3 elementos Entonces requiero un elemento Un vector A Un arreglo A Un arreglo B Un arreglo E Que representan Las coordenadas del primer punto para A Las coordenadas del primer punto para B Y las coordenadas del primer punto para C Procedo a desarrollar El mismo procedimiento de cálculo Ya referido A estas instancias En términos de A1, A2, A3 B1, B2, B3 Y obtengo Finalmente La ecuación vectorial Vean la por acá Sería esta Y la ecuación cartesiana final Que define en el plano Que contiene las 3 coordenadas Esta es la ecuación Ok, ahora si entremos en materia Voy a desarrollar el script Para solucionar el problema Con identificadores de información individuales Entonces buscamos el tamaño Solo me interesa saber Que insumos necesito Entonces me voy aquí A new script Le doy clic ahí Y le doy una ventana La voy a reducir a un tamaño Que me deja observar la parte baja Donde tengo el documento de Word abierto E inicio con Porcentaje F Porcentaje Perdón En donde voy a anunciar Donde voy a redactar Y anunciar El problema que estoy resolviendo Si Deducir Las ecuaciones La ecuación Vectorial Y la ecuación Cartesiana Del plano En R3 Que contiene Las Que contiene 3 coordenadas Contiene las 3 coordenadas Suministradas Ese más o menos Podría ser el enunciado Entonces paso a redactar Ya el código CLC Limpio pantalla Aquí digo Fprintf Voy a anunciar De que voy a empezar A leer Las coordenadas Si Pero voy a anunciarlo En términos de cada punto Coordinadas Del primer punto Entonces aquí digo Fprintf Voy a darlas En términos De x, y, y, z Primero digo Leer x1 Igual Ah bueno El igual lo voy a bajar Para el input Entonces en la gramática De maldad Es en minúscula x1 Igual Input De Colocar dentro Datos Y dentro de las comillas Coloco el igual Ese es el argumento De la función input ¿No? Y que beneficio trae Que nos Que nos permite Que el usuario Ingrese información A un identificador Dentro del script Comprobemos que si funciona Entonces que hace esto Limpia pantalla Este comentario no se ejecuta Porque son unas líneas neutras Esas líneas son inertes No generan ningún efecto Limpia pantalla Me muestra en pantalla Después de saltar Una línea Coordinadas Del primer punto Después salta otra línea Escribe la palabra X1 Y al frente Y al frente Igual Y espera que yo digite Un número Miremos a ver Ah me está pidiendo Que le dé un nombre ¿No? Le va a llamar Y De infografía o ilustración Plano R3 ¿Si? Exactamente con la misma coherencia Del que ya realicé Perfecto Ahí ya me lo corrió Entonces Digo 12 Enter Ya Ya lo leyó Entonces Comprendido que si funciona Sigo desarrollando el código Entonces Este código se repite En las dos coordenadas En las dos magnitudes Que faltan Y y Z Aquí sería Y Mayúscula Y Z Mayúscula Aquí sería entonces Y1 Y Z1 Perfecto Eso mismo Lo voy a hacer Para el punto 2 Y sería en total 3 ¿No? Listo 2, 3 Se llamémosle Este anterior Del segundo punto Aquí sería entonces X2 Y2 Z2 Referido a los textos Y también referido a los identificadores X2 Y2 Z2 Y ahora voy a hacer El de Las coordenadas del Tercer punto Entonces aquí sería X3 Y3 Z3 Y aquí Referidos a los identificadores También X3 Y3 Z3 Hasta este punto Hasta la línea 24 Ya he leído las 3 coordenadas En sus componentes X, Y, Z Entonces ahora procedo A realizar los cálculos Analicemos los cálculos ¿Qué sugiere? Bueno Sugiere Obtener los vectores P Y Q Entonces voy a hacer La misma analogía P1 sería Lo referente a la coordenada X P2 la coordenada Y Y P3 la coordenada Z ¿Sí? Así lo voy a hacer Entonces P1 Que sería una magnitud Sería entonces Según se observa X1-X2 X1-X2 Punto y coma Entonces copio Y desarrollo Oigo PX PYPZ Bueno Lo que finalmente decida Va a decir P1, P2, P3 Entonces aquí sería Y1-Y2 Z1-Z2 ¿Qué estoy calculando ahí? El vector P Que es el que tengo acá Ahora calculo el vector Q Que finalmente es X3-X2 Hago la misma Sería Q1 Sería la componente X Sería entonces X3-X2 Y Repito esa línea Y le hago el cambio Simplemente de la numeración 2 para Y Y 3 para Z Aquí sería Y3-Y2 Y aquí sería Z3-Z2 Correcto Superado este impase Ese Ese cálculo Como es el impase Ese cálculo Ve paso a desarrollar El procedimiento algebraico Para deducir los componentes Del vector Normal Aquí los tengo denunciados Como N1, N2, N3 ¿Sí? Entonces pasemos a Denunciar el vector N1, N2, N3 En este caso Identificador individual N1 Igual Observemos Sería Y1-Y2 Que estaría representada Por P2 Sería P2 Por Z3-Z2 Z3-Z2 Que sería Q3 Por Q3 Por Z1-Z2 Y3-Z2 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 Veanlo acá Y3-Z2 Y3-Z2 Del plano Para que me dé exactamente igual En la fase de la ecuación vectorial Va a elegir ese mismo punto Entonces vengo acá Y digo Ah, listo Perfecto Entonces Ya tengo como expresar La salida de la ecuación vectorial Grabemos esto Porque Se nos va la energía Como nos pasó Con la infografía anterior Y se fue la energía Y me tocó dejarlo Sin despedirme Ni nada Se cortó Ustedes van a percibirlo Cuando la vean De ahora a 20 minutos Ahora vamos a A desarrollar entonces La escritura Para la ecuación Cartesiana La ecuación vectorial El plano F, p, n, f Entonces comillas Voy a escribirla Con paréntesis Y las magnitudes De Z Para no tener problema Con el menos más Entonces sería Paréntesis X A ver paréntesis Paréntesis X Menos Porcentaje F Que sería X1 Coma Y Menos Paréntesis Porcentaje F Aquí sería Paréntesis Interno Para evitar El menos Más Y Coma Z Menos Porcentaje F De Z1 Producto Punto Paréntesis Paréntesis Porcentaje F Del N1 Porcentaje F Del N2 Y Porcentaje F Del N3 Y eso igual a Cero Ahora Sería X1 Y1 Z1 En el orden En que lo interpreta El script Coma N1 Coma N2 Coma N3 Listo Espere Ok Ahí ya quedó escrita la ecuación Bueno tengo que formar que voy a escribir la ecuación vectorial Entonces colocamos aquí ecuación vectorial El plano Ahora queda por redactar la ecuación cartesiana Esa la va a redactar exactamente igual como lo sugería al principio en la lineal Como hay cierto riesgo de que los signos de las magnitudes por ejemplo Esta magnitud N2 puede ser negativa Entonces me va a quedar más menos si yo le coloco por defecto que es positiva Entonces cada vez que se va a empresa primera se escribe directa porque si es positiva No antes de ningún signo Pero si negativa si lo antes sería negativa O sea que no habría problema ahí Pero para las demás si habría problema Incluso para esa Entonces voy a coger exactamente la misma solución que aplique para el contexto de la Línea recta Entonces mire lo que voy a hacer Primero escribo Fprintf Con salto de línea y todo Porque finalmente voy a escribir la ecuación Del plano Y aquí escribiría Porcentaje F Que sería la interpretación de N1 Acompañado de X Entonces aquí sería N1 Posteriormente entonces vengo y verifico Si N2 que ya sería la que voy a verificar N2 es mayor o igual a 0 Entonces si S es mayor o igual a 0 Entonces significa que sigue siendo positiva O sea que puedo antecederle un signo positivo Entonces copiamos esta para ganar tiempo Entonces diría yo Sin el salto de línea porque necesito que se haga al frente Sería entonces positivo Porcentaje F Y Y este sería N2 Pero en caso contrario La opción contraria es que sea negativa Entonces de antemano ya lleva el signo negativo Entonces no lo coloco positivo aquí Eso mismo hago para el contexto de De Z Entonces miremos de Z acá Si tenemos línea para saber donde voy Para añadir el otro también Entonces sería N3 Si N3 Este va por Z Este N3 Este va por Z Este sería N3 Ahora aquí sería la expresión completa Que aparece enunciada acá Voy a referenciarla Todas negativas O sea finalmente esto es negativo Por defecto Entonces la única forma de que este signo cambie positivo Es que todo este término no es negativo Entonces voy a decir Si Paréntesis N1 Por X1 Más N2 Por Y1 Más N3 Por Z1 Si eso da Mayor que 0 Eso quiere decir que se conserva el negativo Pero si ya da menor que 0 Menos que no nos da más Compensa positivo Y lo muestro En valor absoluto ¿Por qué? Porque le quito el negativo Porque finalmente voy a hacer la multiplicación de signos Aquí muestro ese término Y aquí muestro ese término Entonces aquí le aplico la función valor absoluto A ver Si ahí está La función valor absoluto Perfecto Queda escrito hasta Hasta Z Este es Este es sin variar Ah no este sería igual a 0 Igual a 0 Igual a 0 Y aquí habría un salto de línea Porque ya aquí termina de escribir la ecuación Listo 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 Ahí ya está la respuesta al problema ¿Cuántas líneas se invirtieron aquí para resolver este problema? 53 líneas 53 líneas Borremos todo esto Por el resto de script Hasta allá Listo Guardemos y voy a correrlo Entonces voy a verificar las magnitudes que aparecen enunciadas en el problema numérico Que resolví Entonces aquí quedaría 0 Ay Control Z ¿Sí? El error que lo mete uno Deja el puntero por abajo Y cuando presiona se olvida cuál ventana es la que debe tener activa Aquí tengo activa esta Déjame lo pintigo más Entonces aquí sería 0 Menos 2 1 Para el punto A Para el segundo punto 7 2 Menos 3 Y para el tercer punto 8 Menos 1 6 Listo Entonces miremos cómo quedó Uy por aquí quedó unos ceros Ah bueno sí Está bien Miremos cómo quedó escrito Quedó Bajemos un poquito este A ver la respuesta sería La ecuación cartesiana Aquí dice X menos 0 está bien Y menos menos 2 Que sería Y más 2 está bien Y Z menos 1 está bien Punto Menos 24 Menos 67 Menos 67 Ahí me equivoqué A ver Menos 24 Menos 59 Y 25 Oh oh Qué error Hay error en el componente Y Y Z Del vector normal Miremos a ver Componente Y Y Z Del vector normal Este vector normal Veo acá Ah porque este arranca Con negativo acá Hay que tener en cuenta Ese aspecto Entonces volvamos A revisar El cálculo acá Este de N2 Se arranca con negativo acá Se arranca con negativo Todo esto Esto también me pasó En el aula Y este sería P1 Que es X1 Menos X2 Por Q2 Que es Y2 Menos Y3 Menos X3 Menos X2 X3 Menos X2 Que es Q1 Por Y1 Menos Y2 Que es P2 Listo Lo vamos a verificar Lo recorremos Y corromulo de nuevo Este sería 0 Menos 2 1 7 2 Menos 3 8 Menos 1 6 Volvamos a verificar Acá las respuestas La ecuación vectorial Es X-0 Y Más 2 Sería Y-2 Z-1 Perfecto Punto 24 67 O sea que yo tengo el problema acá Y acá dice 25 Bueno Me toca revisar A mí si Tengo una error Aquí en el cálculo numérico Voy a maximizarlo Veremos como se darían Estas señoras A ver Sería La Y sería Menos 4 por 9 Está bien Y 4 por 3 Menos menos 4 por 3 La J Daría Menos 7 por 9 Menos 7 por 9 Menos 4 por menos 1 Menos 1 por 4 Si Y la siguiente sería Siete por menos Menos 7 por menos 3 Y Menos 4 por menos 1 Consolidemos aquí Daría Menos 4 por 9 35 negativo 3 por 4 12 Menos 12 Daría Menos 24 Si Aquí daría 7 por 9 63 negativo Menos 4 Menos por menos Da más Daría Más 4 Daría 59 A positivo Por negativo Que tengo acá Si Y por último 21 menos 4 Daría 17 Positivo Entonces daría 24 59 17 Ahora miremos El modelo matemático Entonces tendría Este menos este Si está bien Menos este Menos este Perfecto Negativo Para acá Este menos este Y este Menos este Si está bien De tal forma Que N1 Valdría Y1 Menos Y2 Por Z3 Menos Z2 Y3 Menos Y2 Por Z1 Menos Z2 Y Menos El menos este Afuera Del signo De la J X1 Menos X2 Por YZ3 Menos Z2 X3 Menos Z2 Por Z1 Menos Z2 Perfecto El otro es igual Listo Corroboremos Entonces El contexto Del código Vamos al código Entonces tengo El vector normal Z1 Menos Z2 X3 Menos X2 Y3 Menos Z2 Menos Y2 Y Z3 Menos Z2 Si Entonces tengo N1 P2 Por Q3 Q2 Por P3 Si P1 Por Q3 Q1 Por P3 Si P1 Por Q2 Q1 Por P2 Si Entonces miremos Aquí Que estoy haciendo Estoy escribiendo X1 Y1 Z1 Y N1 N2 Y N3 Como lo tengo expresado Ahí P1 Por Q3 P1 Por Q3 Miremos A ver Regresemos Acá abajo P1 Sería X1 Menos X2 Por Q3 Que es Z3 Menos Z2 Si Menos Q2 Que vale Y3 Menos Y2 Si Por Por P3 Que es Z1 Menos Z2 Si Esta bien Ahora miremos Si la identificación De Los identificadores Que están mal parametrizados Y2 Z2 X2 X1 Y1 Z1 Si Esta bien Si Aquí hay que verificar Hay que tener presente Todos los aspectos X1 Y N1 X1 N2 Por Y1 Y N3 Por Z1 Esa es la condición N1 Por X1 Más N2 Por Y1 Ah pero esto arranca Negativo por defecto Que es lo que yo tengo acá Y positivo Si fuera negativo El argumento De esta magnitud Corramoslo de nuevo Alimentemos la información Sería 0 Menos 2 1 7 2 Menos 3 8 Menos 1 6 Listo A ver Daría 67 Y 25 Dice acá Hay algo malo Aquí Numéricamente hablando Hay un error En alguno de los dos lados El 24 Dio al 67 Y el 25 No dieron Pues uno Primero corroborará Lo numérico No Miremos De nuevo Ah ya vi Ah ya puede desprenderse De estos P Y de los Q Miremos A ver si el P y el Q Está bien Este menos Quedaría menos Menos Y más Entonces quedaría 8 menos 7 Daría Ah vea Aquí está el error Aquí es 1 Tengo un error numérico Acá 1 8 menos 7 1 Menos 1 Menos 2 Menos 3 6 más 3 9 Con ese 1 Muere 1 Ahí Miremos En el P 0 menos 7 Menos 2 Menos 2 Daría menos 4 1 Más 3 Daría 4 Entonces este sería 1 positivo Ese me va a cambiar todo Mire que el error De anomérico No es el modelo matemático Entonces vamos acá Donde cambia este En la Sería Entonces Para la J 7 por 9 Y 1 por 4 No 1 No negativo Sino 1 positivo Y este también es positivo Entonces concluyamos las operaciones Entonces aquí daría 33 Bueno este no tiene problema Daría 73 Daría Menos 4 No positivo Más 4 Sino menos 4 Y aquí daría Menos menos Si 1 por menos 4 Da menos 4 Menos por menos Da más Entonces finalmente Esto daría 36 más 12 63 Menos 63 Menos 4 Da menos 67 Ahí es donde está el error Si Hasta los médicos Se mueren Y este daría Más 4 Daría 25 ¿No? Entonces aquí daría 67 Menos por menos Da más Daría 67 67 y 25 67 y 25 Bueno Excelente que me haya Suscitado ese error Aquí de verificación Primordialmente Porque si Mi punto de referencia Es el valor Los constantes 67 y 25 Entonces ahora Lo corrijo acá Es de todo lo que ocasiona Ese problema 67 y 25 Acá 67 y 25 Acá 67 y 25 Exactamente como Le estaba sugiriendo El modelo Ya ejecutado En MATLAB Bueno De aquí Ya las operaciones Se vuelven un poco Más complejas Si son 67 y 25 Pues esta Si me la sé Esta daría Menos 67 Digo Control Z 67 acá Y 25 acá Perdón 25 acá La otra Si no la sé ¿Cómo darían? Irmos a ver Darían 2 por 67 2 por 68 3 por 64 134 Entonces se daría 134 Y el otro Daría 25 por 1 25 25 Entonces consolidando Esto daría A 35 Daría 10 9 109 Aquí daría 67 Y 25 Listo Verificamos la respuesta Que obtuve Al final Acá A ver Dónde está Nuestro amigo MATLAB Aquí Aquí tengo 109 Correcto Y 25 Z Perfecto ¿Sí? Hasta los médicos Ya mueren Corregido esto Grabémoslo Corregido esto Entonces compruebo Que ya El modelo matemático A nivel numérico Estaba funcionando A nivel de Identificadores individuales ¿No? Es lo que tengo Desarrollado acá Ahora Guardemos Ese otro Guardar ¿Cómo? Con vectores Entonces le he añadido V ahí Al final R3V Guardar Y simplemente Lo que hago es Lo que mencionaba Yo ahora Lo voy a llevar Al notepad Que es una herramienta Muy flexible Que se me hizo Velo acá Que sirve para Reemplazar Por ejemplo Aquí tengo El de línea recta Cargamos ese Cargamos uno nuevo Y aquí voy a copiar El de planos Que tengo ahí Y simplemente Le digo Copiar Reemplazar Y él me va a reemplazar En los lugares Donde yo decida Entonces voy a Venir acá Control V Bueno A pesar de que Me va a reemplazar Aquí Lo voy a Sustituir después Para referenciar X1 Y1 A nivel de observación Entonces le digo Aquí buscar Reemplazar Reempláceme X1 Por Por A1 En todo Ah bueno Que coincida ¿No? En todo Reemplazar Y1 Por A2 Reemplazar Z1 YX1 Por A1 Reemplazar Y1 Sí que es Con la misma Gramática O sea Mayúscula Y1 Por A2 Reemplazar Z1 A1 Y1 ¿Se lo reemplazó? Sí Z1 Para A3 Reemplazar X2 Por B1 Aquí es Perdón Aquí es X2 X2 Por B1 Listo Ey2 Ey2 B2 Z2 Por B3 Ahora vamos de nuevo Z2 Listo Ahora vamos de nuevo X3 X3 C1 Y3 Por C2 Y Z3 X3 C3 Listo Ok Ahora tengo que añadir aquí las definiciones de los vectores que voy a utilizar ¿No? Entonces voy a decir X Necesito el vector A Minúscula como ceros Lléname lo de ceros En tres elementos Necesito A B C Necesito otras Dos Tres Necesito en arreglo ¿No? B P Q Y N Listo Ahí tengo todos los Los vectores que necesito Tenemos este señor Aquí Y Plano R3 V Ahora Simplemente lo que hago es reemplazar ¿Qué voy a reemplazar? Los N Por ejemplo P1 P2 P3 Son P1 P2 P3 Ah bueno Pues jugámoslo aquí así Ahí tenemos la Tenemos la posibilidad de hacerlo directo Ah pero pues no hago nada ¿No? Porque obviamente están involucrados Bueno no importa Hago la mano Puedo haber hecho copiar reemplazar Y me hubiera ganado pues esto ¿No? Pero igual aquí no es tan complejo Los cálculos que están sirviendo acá Y aquí también sería N1 N2 N3 P1 P2 Ahora ¿Qué gano aquí? Por ejemplo miren En esta resta Yo simplemente puedo decir que P es igual a la resta entre A menos B Y él me la hace directamente Me gano estas dos líneas Y que Q Es la resta entre C menos B Y me gano estas líneas Ya lo hice internamente porque lo está trabajando a nivel vectorial Ahora ya las operaciones si tienen la complejidad de la operación Y ya lo puedo reemplazar Ahora en la escritura aquí me toca decir N1 N2 Y N3 Aquí en el cálculo Aquí en la escritura también un nuevo N1 Aquí también N2 Aquí N2 O sea ya no es un identificador individual Sino que es parte de un arreglo Aquí N3 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 Y aquí en la operación sería N1 por A1 N2 por A2 Y N3 por A3 Y aquí igual N1 por A1 N2 por A2 Y N3 por A3 De nuevo acá en N1 por A1 N1 por A1 N1 por A1 N2 por A2 Y N3 por A3 Y termina el problema Grabemos y copiámoslo en el MATLAB Aunque lo vamos funcionando Voy de nuevo al código de MATLAB Ahí estoy ya leí V Simplemente copio todo Y pego Listo Ya está hecho el código Utilizando vectores Corro Tengo aquí el texto De nuevo miremos que parámetros son las magnitudes de cada vector Aquí sería X1 Sería 0, menos 2, 1 7, 2, menos 3 8, menos 1, 6 Listo Confrontemos Respuestas La respuesta sería 0, menos 2, 1 0, menos 2, 1 Y menos 24, 67 25 Perfecto Y finalmente sería Menos 24X Más 67Y Más 25Z Más 109 Perfecto Entonces ahí quedo funcionando en vectores Hasta aquí quiero bajar la infografía Espero que me Que le sea de mucha utilidad Muchas gracias Muy amables